Buenos días, mi nombre es Pilar Moyano, soy gerente de Brompi. Brompi es una empresa líder en el mercado nacional y llevamos 40 años fabricando tanto modelos de leña como modelos de pellets. Tenemos el catálogo más extenso del mercado y el que cumple el máximo de necesidades con todos los clientes. Venimos a Expo Biomasa con mucha ilusión, muchísimas ganas de presentar todos los modelos y paso el micrófono a nuestro director técnico para que os presente todas las novedades. Buenos días, soy Daniel Ropero, director técnico de Brompi. Nos encontramos en la edición de Expo Biomasa de 2023 y en esta edición Brompi ha traído a la feria un total de 10 novedades. Y de las 10 destacaríamos sobre todo dos. Uno que es un cassette de pellets extraplano, que es novedad mundial, no existe ninguno en el mercado, con una profundidad de 26,5 centímetros y una estufa híbrida que puede usar tanto leña como pellets, que posteriormente pasaremos a describir. Bueno, pues uno de los modelos que destacamos como novedad en este año es el modelo híbrida, la estufa híbrida que tenemos diferentes versiones, con piedra inferior o con cristal visión, con potencia en leña de 11 kW, en pellets de 10 kW y sobre todo, como se ha comentado anteriormente, la versatilidad de que el propio cliente puede elegir en un momento dado usar leña o en un momento dado usar pellets. Por tanto, es totalmente adaptable a la necesidad de ese momento. Otra de las novedades que traemos, y hay que destacar que es novedad mundial, no existe en el mercado ningún aparato similar, es un insertable a pellets extraplano. Solamente ocuparía 26,5 centímetros de fondo, con lo cual aprovechamos muchísimo un salón, puesto que no ocupa apenas espacio, una potencia de 9,6 kW, suficiente para más de 40 metros cuadrados, y rendimiento elevado de 93,95%. Fácil extracción para mantenimiento, pero sobre todo, ya la digo, no existe en el mercado ningún modelo similar.